Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Alejandra Gómez y pues bueno, te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que se encuentra por ahí abajito para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta hoy les voy a estar trayendo un video sobre cositas que debes de tener para complementar tus outfits, para que se vean súper elegantes o súper casuales o súper del estilo que tú quieras. Pero son cositas que yo creo que todas las mujeres tenemos que tener para que nos saquen del apuro en cualquier ocasión. Así que quédate ahí porque comen, samos. Bueno chicas, pues vamos a empezar lo que son con unos botines en color blanco, puede ser también en color piel, en color camel. Yo les recomiendo mucho este tipo de tacón porque es un tacón súper cómodo que no te cansa. Se ve hermoso en temporada de otoño-invierno con falditas, con pantalón tipo cuero o con mezclilla, depende de tu gusto. Pero estos botines en este tipo de colores claros y que terminen en punta porque eso te va a ayudar a que te veas más alargada y por lo tanto un poco más delgada visualmente. Pues así es que te recomiendo unos botines así, tipo como estos, para que los tengas en tu closet y te lo juro que no te vas a arrepentir de tenerlos. Otra cosa que les recomiendo tener es una bolsita en color negro. Esta no es ni pequeña ni mediana, es un tamaño entre el medio de esas dos medidas, la verdad que me gusta mucho. Es básica, le cabe un celular, un tarjetero, una carterita pequeña, un labial, tus llaves y es todo. Esta cuenta con una cadena y por lo tanto me la puedo poner lo que es así del lado que me queda como alrededor de la pierna. Y también la puedes usar tipo crossbody, lo que es cruzada y te queda en una medida súper bien, no te queda ni muy arriba en el estómago ni muy abajo. Se ve muy bien, bueno al menos a mí en mi medida me quedó perfecto. Y también otra cosa que me gusta de esta cartera es que aparte de eso la puedo doblar, doblarle la cadena así envuelta para que te la puedas poner colgada sobre tu hombro. Y de un estilo súper más elegante, tipo así, miren, no va a quedar ni muy corta ni muy larga. Yo creo que una bolsa así de este estilo te va a servir súper bien, es muy versátil y la verdad que es muy necesaria tenerla al menos en color negro. Chicas, otra cosa que no puede faltar es oler rico, ¿verdad? Y pues bueno, yo les estoy recomendando un perfume, no les sé que no sea este, pero que tenga ese olor como sexy, elegante, extrovertida, misteriosa. Como diga mujer empoderada, chingona pues, como uno le dice. Huele súper rico, la verdad que ese perfume es uno de mis favoritos para esta temporada de otoño-invierno. Porque me gusta el olor, es dulce, pero a la vez es dulce pero no empalagoso. Entonces es lo que me gusta y pues la verdad yo se los recomiendo. Se llama el Black Opium de YS Dove y pues está súper bien. Lo recomiendo más que lo usen de noche porque creo que es un olor más de tarde noche que de día. Pero igual si a ti te gusta usarlo de día, pues tú úsalo, es tu decisión. Aquí les recomiendo un labial rojo, el típico labial rojo. Ese debe de ser un rojo pasión, un rojo ni quemado ni tipo naranja, sino que sea el típico rojo pasión. Yo te recomiendo tener siempre un color rojo. La verdad yo no soy muy amante del rojo, pero creo que sí me llega a salvar. Me llega a salvar, creo que se ve sexy, se ve imponente. Es de una mujer empoderada, segura de sí misma, que no importa lo que digan los demás, tú siempre vas a resaltar con tu belleza, con este color. Otra cosa que no puede faltar son los cinturones a la cintura porque como pueden ver en estas temporadas, pues uno empieza a usar chaquetas o sacos. Ese tipo de cosas que no hacen a lo mejor muy buena figura. Y pues bueno, yo aquí les tengo dos diferentes opciones. Uno que es como un poco más extravagante, más para tipo fiesta que viene siendo este. Y este que es como más básico, más clásico. Esto te ayuda mucho a enmarcar la cintura para que te veas más con forma. Claro, si a ti te gusta. Y pues sí, yo les recomiendo unos cintos. Mínimo, como mínimo que tengan este cinto básico que es el negro. También con lo que vamos a continuar son con dos camisitas negras o puede ser una, no importa. Que no sea la típica camisa negra básica, sino que tenga algo de diferencia. Como en este caso, esta que simula ser un poco de peluche con perla. La verdad que es una camisa así, es como más tirándole a estilo elegante. Porque obvio con unos tenis no se va a ver bien para nada. Aparte que es cómoda, tenemos esta que es en transparencias con un bra negro. Siento que se va a ver súper bonito, miren. Es muy transparente y también es de corte normal. Y lo que más me gustan son las mangas. Miren, son como tipo peluchito en la parte de las muñecas. Y siento que eso le da un súper plus. Aparte que no la hace básica, la hace ver súper diferente. Pues te recomiendo algo así para estas temporadas también. Otra cosa que les recomiendo tener es una chamarrita de mezclilla básica que no sea rompida para nada. Y si es de tamaño normal, está muy bien. Este es un poco más corto de lo normal. Va a la cintura. Puede ser en oversize o pegadita al cuerpo, como sea tu gusto. Pero sí es muy importante tener una porque esto con tenis o con botines, con lo que tú quieras, se ve súper bien. Aparte que es muy casual, es muy cómoda y pues la puedes usar de muchas formas. Y te va a servir súper bien. Yo la verdad que este tipo de chamarras no me la quito en este tiempo. Amo, amo las chaquetas de mezclilla. Me gustan mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Yo creo que de todas debemos de tener una. En este caso yo tengo estas que son como de tela, que son más como de vestir. Más que nada son como para complementar tus outfits. Por ejemplo, en este caso yo tengo esta en estampado cuadrado y en estampado de animal print de diferentes. Pero la que me hace falta comprar es una de un solo color que sea sólida. Que eso la puedes usar mucho más que este tipo de bufandas. Como les digo, este tipo de bufandas es más que nada para completar tu outfit. Para que se vea bonito y súper cool. Y aparte que sí calientan muy poco, pero sí. Pero si tú eres una persona muy friolenta, pues te recomiendo las que son de algodón. Que esas realmente sí calientan. Pero estas bufandas están súper bien y las debes de tener también. Otra cosa que no nos puede faltar son las boinas para esta temporada de otoño-invierno. Se ven súper bien con botas, con botines. Hay gente que no le gusta este tipo de accesorio, pero la verdad es que a mí sí. Ya depende de gustos, pero pues si te gusta te la puedes poner y te vas a ver súper espectacular. Tú te la puedes acomodar de acuerdo a tu estilo y a tu gusto. Y dependiendo de la ocasión en la que andes. Por ejemplo, aquí no me la acomode bien, pero puede ser algo así, más o menos. Y pues a mí me gustan mucho, la verdad. Bien, continuamos con esto que es como un gorrito más sport, más clásico, más básico. Que viene siendo este, que te lo puedes poner con tenis, con botines, o sea, hasta con pantuflas y con calcetas. Miren, aquí me lo estoy poniendo, me veo un poco rara, yo sé. Pero es para esos días que está súper frío, que está nevando y tienes que salir. Pues esto la verdad que sí te cubre mucho lo que son las orejas. Porque a mí sufro mucho de esta parte de cuando está el frío. Se me congelan horrible las orejas, la verdad. Y pues creo que estos gorritos te ayudan mucho y pues te los recomiendo tener para esta temporada también. También tengo este tipo de boina también, que es como más elegante. Miren, es así, es como de tela, pero es otra forma de boina. La verdad que a mí me gustan mucho las boinas. También uso gorras, gorras normales. Pero este tipo de boinas, pues igual te las acomodas a tu gusto. Y pues yo siento que a mí se me ven bien. Y si no, pues ni modo, no me importa. Con que a mí me guste es lo que importa, ¿no? Así que ustedes pónganse lo que a ustedes les guste. Porque siempre va a haber gente ahí cuchichando, criticando. No sé por qué no tienen vida propia. Te critican, te juzgan, pero bueno, ya me seguí del tema. Así es que se pueden poner, si te gusta ese tipo de boinas, también se ven súper bonitas, súper elegantes. Si te tomas una foto, se ven súper bien. Claro, tienes que tener el porte, ¿verdad? Pero tú siéntate segura de lo que eres. Y vas a ver que el porte sale porque sale. Una en color beige y esta y una en negro. Y están súper bien, son los colores básicos. Pero con una que tengas, es más que suficiente. Bien, les voy a estar mostrando estas botas que son las típicas botas. Yo creo que todas, la verdad que tenemos, son en color negro, arriba de la rodilla, con un tacón medio, ni alto, ni bajo. Igual tú las puedes escoger planas o con un tacón más alto si eres muy atrevida y te encanta caminar en tacones. Yo la verdad soy como que ni altos ni bajos, así es que ese tacón está súper bien. Y pues estas son básicas de básica. Las puedes usar con vestido, con pantalones, con falda, hasta con short y te vas a ver súper bien, la verdad. Y escógenlas igual que sean en forma picuda. De igual manera, si no te gustan las botas en color negro, puedes optar por unas color café o gris. En este caso yo tengo este café que es como un café camello. Porque hay en diferentes tipos de café. Y pues igual, son en un tacón un poco más bajo que la otra. Con punta alargada y es arriba de la rodilla. Y la verdad que son súper cómodas y súper básicas también. Por si no te gusta lo negro, puedes elegir este color. O grises, como te digo. Hermosas, otra cosita que no les puede faltar son unas camisas negras. Pero estas son las negras más clásicas, más básicas. Una que viene siendo como tipo seda. Que la verdad, estas se ven más elegantes. Una que sea así, que no sea crop top y que sea muy básica. Y aquí tenemos otra que es también un poco más casual. Pero también la puedes convertir en un poco más elegante. Bien, lo que no les puede faltar es una bolsita de noche. Así que sea brillosita. Porque en esta temporada es cuando uno debe de aprovechar a usar este tipo de bolsas con brillos. Y esta es así chiquita y brillosita. Porque es cuando uno, por ejemplo, si vas de antro, te invitan a una cena o vas a visitar amigos. Creo que es una bolsa súper bonita. Aparte que llama mucho la atención. Y pues si a ti te gusta llamar la atención. Pues una bolsita así no cae nada mal. ¿Ustedes qué creen? La verdad que tiene un tamaño súper bien. Le cabe igual tu celular y las cosas básicas. Chicas, si le quieren poner un poco de color a esta temporada, pues yo les recomiendo un saco que sea en este estilo. Que es cuadrado, tipo de colores. Que tenga color, pero que sean colores que se puedan usar esta temporada. Estos son colores clásicos, básicos. Que la verdad te va a dar un pop de color. Pero vas a seguir respetando este tipo de colores. Es un saco clásico que va a la cadera. Es en talle, no es oversized, es en talle normal. Pero se me hace súper bien. Y yo creo que es un básico que debes de tener también. De otro lado tenemos esto, otro saco en color verde. Yo creo que como te digo, puede sanar toda monocromática. Pero le pones un saco de un solo color que sea llamativo. Igual estos colores se usan mucho en esta temporada. Bueno, a lo mejor no tanto, pero los puedes usar. Porque igual es un color que es muy hermoso y se puede usar. Este es simulando la tela Tweed. Se ve súper elegante. Aparte que te cubre lo que es un poco el frío. Pues yo te lo recomiendo mucho para darle ese pop de color. Igual es un corte a la cadera. Y pues la verdad te va a servir súper bien. Para resaltar ese vestuario que a lo mejor está un poco aburrido, muy apagado. Pues le pones este saco y adiós apagada. Otra cosa que no nos puede faltar, chicas, son las prendas simulando piel, simulación piel. Por ejemplo, aquí tengo una camisa que se me hace súper bonita. Siento que es muy clásica y muy básica tener ese tipo de prendas. Bueno, chicas, y también están estos pantalones o leggy jeans que es igual simulación piel. Yo creo que estos, como saben, son básicos para esta temporada y se usan muchísimo. Chicas, también lo que les recomiendo es tener un chaleco. Este va abajo de la rodilla, como pueden ver. En este tipo de colores, ya sea camel, beige o negro o gris. También lo pueden usar. Yo tengo este que la verdad no lo he estrenado. Espero estrenarlo en este otoño-invierno. Pues la verdad, esto te hace ver muy elegante, muy clásica. Esta, aparte de que es básico, te va a salir súper bien. Este es un acierto de acierto de que si no sabes qué ponerte, porte un outfit negro completamente, obvio, con algo de manga larga. Y te pones ese chaleco y un cinto y te va a salir increíble. Igual le puedes poner una boina. Chicas, otra cosa que les recomiendo es este tipo de suéteres que es como tipo tejido, como de la abuelita. Este es en un corte crop top, pero puede ser en un estilo normal, oversize. Este ya depende de tu gusto. Este te lo puedes poner con tenis, con botines, con botas, con lo que tú quieras y te vas a ver súper bien. Esto con un pantaloncito de mezclilla. Y vámonos, porque vas a estar lista. Te lo puedes hacer con un chongo o con el pelo suelto. Bueno, chicas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que le den like si les gustó. Que se suscriban a mi canal. Y pues bueno, pues yo los estoy viendo en un siguiente video. Chao.